Dicen que en la calle ella siempre está callada Que en la noche llora que está enamorada Que aún recuerda todas nuestras escapadas Echaste menos cuando yo a ti te abrazaba Y dime entonces por qué tú me abandonaste Tú te marchaste muy solo y tú me dejaste Dejaste rienda en mi camino pa' olvidarte Ahora me vuelves pero ya no estoy en jaque Me dejaste solo y me fui de finta Ya no pintas na', pero na' de nada, no insistas Tengo otro cuero que me baila, conmigo la pista, viste Lo he empujado con un trapo, con otra se viste ¿Qué me hiciste? Para sentir muquiste, triste, me heriste Pero la herida sana, el amor que da la nada Fuiste tú la que volviste Tengo la nota pa' vacilar, pa' subirme la base Y platicar pa' comerme tus poses Después jugar después de toda una noche Con Don Brugal y eso te gusta Hacerlo borracha, a ti te gusta Lo que hacer la cama no le asusta Pero al amor no le pone condición Ese aspecto no le gusta, ya tiene su religión Dicen que en las calles ella siempre está callada Que en las noches lloras que está enamorada Que aún recuerda todas nuestras escapadas Echaste menos cuando yo a ti te abrazaba Y dime entonces por qué tú me abandonaste Tú te mataste, muy solito me dejaste Dejaste rienda en mi camino pa' olvidarte Ahora me vuelves pero ya no estoy en jaque Esa vida la olvidé Ahora estoy puesto pa' mí Todo lo malo ha pasado Como fe ni resurgí Si viniste a joder Mejor que salgas de aquí Pues tenemos los poderes Ya no me muero por mí Esta vida es pa' beber Esta vida es pa' guerrear Esta es para joder Está bien pa' disfrutar Esta vida es pa' banquear Es vida pa' enloquecer Si realmente no me quiere No voy a morir por usted Escribete